Seguimos hablando de espectáculos y de este genio que sigue llenando sala cada vez que viene a Santa Fe. Estamos hablando de Nachito Saralegui que vuelve y que va a presentarse en la Sala Cultural de Luz y Fuerza. También tenemos todos los detalles del show de Nathalie Pérez en el escenario de Tribus Club de Arte. El show de Nachito Saralegui vuelve a Santa Fe para presentarse en la Sala Cultural de Luz y Fuerza el viernes 10 de noviembre a 21 horas. El show de Nachito Saralegui es una obra de stand-up protagonizada por el Nachito Saralegui donde a través de una serie de monólogos e interacciones con el público recorrerá momentos alegres de su vida y otros un tanto perturbadores. Será junto a la música y la comedia. Saralegui es actor, comediante y esta es su cuarta obra de teatro luego de un exitoso primer semestre de año donde llenó salas en diferentes ciudades del país. Nathalie Pérez llega a Santa Fe presentando su nuevo disco junto a todos sus éxitos. La artista se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 6 de octubre a 21 horas. Nathalie llega a la ciudad para presentar los temas de su nuevo trabajo de estudio, su tercer álbum, más un recorrido por sus anteriores trabajos. Un té de Tilo por favor y Detox. El disco tendrá su presentación oficial el 9 de septiembre en el Teatro Grand Rex. La cantante argentina que firmó recientemente con Warner Music editó en los primeros meses de este año cuatro adelantos de su tercer disco y el reciente Mariposa Azul que ya acumula más de cuatro millones de vistas en las plataformas digitales y dejan entrever lo que se viene. En la noche, en la mañana, yo te deshielo Mariposa Azul, Azul. Te veo en todos los carteles, entre mis papeles, no sabes cómo me duele que no estás aquí. Si me rescatas, si me sabes, ¿sabas? Si no te...